Será restaurado el emblemático faro de los Cayos de Florida. El icónico Alligator Refly House, de casi 150 años levantado, será adquirido por una organización sin fines de lucro que planea restaurarlo. Así lo indicó este miércoles la Oficina de Noticias de los Cayos de Florida. Rob Dixon es el organizador del proyecto para la preservación del faro. Es una parte importante de la historia local de Isla Morada. Es nuestra estatua de la libertad y necesita ser salvada. La organización comunitaria The Friends of the Pool quiere preservar y restaurar el faro que mantuvo durante una época el tráfico marítimo a salvo de los peligrosos arrecifes de coral. Estimamos que este proyecto demore entre 5 y 7 años y costará entre 7 y 9 millones de dólares. El esfuerzo por salvarlo y comenzar el evento de natación fue concebido por Larry Hearth, un artesano del metal de la isla que creó réplicas detalladas del faro y de otros monumentos de los Cayos. Crecí aquí disfrutando de la vida, del agua toda mi vida. No puedo imaginar Isla Morada sin él y muchos lugareños sienten lo mismo. Definitivamente es una parte emotiva de nuestra historia. El primer paso en la restauración será la realización de un estudio de ingeniería detallado para determinar qué se requiere para estabilizar la estructura después de muchos años de estar sujeta a condiciones altamente corrosivas.